saludos cordiales respetados estudiantes del instituto laboral nueva luz bienvenidos a una semana más de aprendizaje estamos en la tercera semana del tercer trimestre le damos la más cordial bienvenida deseando que esta actividad pedagógica sea de mucho de mucho interés tanto para ustedes y que puedan aprovecharla al máximo bienvenidos nuevamente y vamos pues a iniciar la labor que nos atañe para el día de hoy bien como es costumbre en todas las reuniones que realizamos siempre desarrollar un aspecto actitudinal recordando siempre la importancia que tiene los valores la práctica de los valores en el desarrollo integral del estudiante y en esa línea les voy a presentar el vídeo que tengo a bien escogí para esta oportunidad y 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 Gracias. 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 Así es importante, respetados estudiantes, que esto estemos en la misma, observando el video para luego el desarrollo de los temas que tenemos a bien para esta semana. En esta semana vamos a estar trabajando, jóvenes estudiantes, el tema de África y sus generalidades. Entonces me permito presentarles el video que tenemos a consideración. Así que acompáñame en esta nueva travesía. ¡Suscríbete al canal! Y para esto entonces me permito compartirles unas diapositivas con aspectos importantes, aunque definitivamente el video que hemos compartido para esta ocasión es un video sencillo, pero destaca los aspectos relevantes del tema que estamos abordando en esta ocasión. Vamos a compartirles la diapositiva del tema. El tema que estamos abordando en el día de hoy, generalidades de África. África definitivamente es un continente que tiene aspectos relevantes en cuanto al clima, la vegetación, la hidrografía, la fauna, la flora. Y vamos a tratar de destacar estas singularidades del continente africano. Definitivamente debemos iniciar considerando que África es el tercer continente más extenso tras Asia y América. Es importante mencionar que África está situada entre los océanos Atlánticos, al oeste. Vamos a ver, acá, al oeste. Vamos a ver un segundo acá. El mar, el índico al oeste, el mar Mediterráneo, lo separa al norte del continente europeo. El punto en el que los dos continentes se hallan más cercanos es el estrecho de Gibraltar. El mar rojo lo separa al este de la península arábica y queda unido a Asia a través del Istmo de Suez en territorio egipcio. Asia posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados. De esto tienen aproximadamente 621.600 kilómetros cuadrados de lo que es la parte de la masa insular, que representa el 20.4% del total de las tierras emergidas del planeta. Asia tiene una población que supera los 1.300 millones de habitantes, es decir, que estamos hablando de aproximadamente un 15% del total mundial. Los límites de Asia, de África, perdón. Bien, África está situada entre los océanos Atlánticos, al oeste e índico al este. El mar Mediterráneo, como lo dijimos anteriormente, lo separa al norte del continente europeo. El mar rojo lo separa al este de la península arábica y queda unido a Asia a través del Istmo de Suez, en territorio egipcio como mencionamos hace un momento. Es importante recordar o distinguir que el nombre del continente proviene del latín y que desde el siglo II a.C. ya los romanos llamaban África a las tierras que los griegos conocían como Libia, al oeste del Nilo y al este de los montes Atlas. También existen hipótesis antiguas con respecto al nombre de África. Una de ellas indica que después del 146 a.C., África fue el nombre de una provincia romana en el noroeste del continente. La geografía de Ptolomeo marca el límite oriental en el Istmo de Suez que la separa de Europa, el occidente en el océano y el meridional en el Sahara. Otras etimologías populares derivan de la palabra latina África, que significa soleado o sin frío, como postuló León el africano. Y estas son algunas consideraciones con respecto al nombre del continente. Puntos extremos de África. Los límites naturales de África son al norte, el mar Mediterráneo, como nos lo indica la diapositiva. Al sur, la unión del océano Atlántico y el océano Índico. Al oeste, con el mar Rojo. Y el océano Índico. Y al oeste, con el océano Atlántico. En los puntos extremos, son al norte, tenemos el cabo blanco. Al norte tenemos el cabo blanco. Al sur, el cabo de las agujas. Al sur, el cabo de las agujas. Al este, el cabo guardafuy. Entre las principales montañas y al oeste, el cabo verde. Y al oeste, el cabo verde. Cuando hablamos entonces del relieve de África, como bien lo mencionó el video, tenemos montañas. Tenemos, entre las montañas de África, tenemos el Kilimanjaro, que tiene una altitud de 5.895 metros. metros sobre el nivel del mar. Tenemos también Tanzania, en Kenia. El Margarita. En Uganda, el Rash Dayam. En Etiopía, tenemos el Elgón, que tiene una altura de 4.321 metros. El Camerún, entre algunos importantes que pudiésemos mencionar. Es importante, en cuanto al relieve africano, que este se organiza en torno a una gran placa tectónica, muy rígida y muy antigua. Así predominan en África las grandes llanuras. Se pueden considerar que existe una gran meseta africana, que se extiende por la mayor parte del continente, desde el sur de África hasta el Mar Rojo. Pero existen otras como la meseta de Die, y la meseta de Darfur, la meseta de Yos, y la meseta de Gilf, que es Virgo. La gran singularidad del relieve africano es la existencia de una zona de separación de placas tectónicas, la placa arábica y la somalía. Tenemos también que es importante mencionar que en África encontramos muy poco lo que son los dominios montañosos, y en general están rodeando al continente. Al norte se sitúa la cordillera alpina del Atlas Riz, en el centro del Sahara, el macizo de Agar, el Tibesti y el macizo Aero. Más al sur se encuentran el macizo de los bongos, y el macizo de Adamur. Ya en el sur aparecen los montes Mitumba, los montes Muxinga, los montes Motopa, y la cordillera de Drakesberg, en el extremo sur. Pero el sistema montañoso más importante es el Valle del Riz, donde se encuentran las tierras más elevadas. Buena parte de Etiopía se encuentra por encima de los 3.000 metros de altitud. La mayoría de las montañas de este sector son de origen volcánico. En cuanto a la hidrografía, los ríos africanos en general son grandes, caudalosos, y navegables. Pero esto no se aplica a la región del Sahara, ya porque es una excepción. Los ríos de la vertiente mediterránea, como bien lo observamos en el video hace un momento, tienen un carácter esporádico y son cortos, ya que nacen en el interior de un gran desierto, con frecuencia, ni siquiera llegan al mar. La excepción es el río Nilo, que con sus 6.671 kilómetros es el río más largo del mundo. Nace en la región de los grandes lagos, muy al sur del continente, y lo recorre hasta el Mediterráneo. Al atravesar el Sahara, se convierte en el oasis más grande del mundo. El río Saire, o el río Congo, es el segundo río más largo de África. El río Congo. Tiene 4.200 kilómetros. Es un río ecuatorial con gran cantidad de enormes ríos como afluentes. Otro de los grandes ríos de África es el río Níger. Con 4.160 kilómetros, que recorre buena parte de África Occidental. Nace muy cerca del mar, pero se dirige al interior del continente, hacia el Sahara, para dar una enorme vuelta y desembocar en el Golfo de Guinea. Para mencionar otros ríos importantes, tenemos el Senegal, el Zambese, que lo tenemos acá, Orange, Orange, tenemos más al sur, Limpopo, 1.600 kilómetros, el Orange, 1.860 kilómetros, el Zambese, 2.600 y el Senegal, 1.600. África tiene uno de los lagos más importantes del mundo. La mayoría de ellos se concentran en la región de los grandes lagos. Una de las regiones lacustres más importantes del planeta. Entre ellos tenemos el Victoria, 69.482 kilómetros cuadrados, el Tanganyika, 32.900 kilómetros cuadrados, el Alberto, 5.300 kilómetros cuadrados, el Kibu, 2.700 kilómetros cuadrados, y el Eduardo, 2.325 kilómetros cuadrados. Fuera de esta región, esta región son algunos de estos lagos que he mencionado. bien. Para este tema, que es el tema número 3, presentamos a consideración la siguiente actividad. El ejercicio número 1, que es confeccionar un álbum digital sobre el tema de África. Este debe tener su introducción, recordando que la introducción debe ser una producción personal del estudiante, debe redactar la introducción. En la parte de contenido, debe tener las siguientes partes. La posición geográfica de África, la forma, superficie, límites, puntos extremos, y las regiones de África. Además, debe tener sus conclusiones y sus referencias bibliográficas. esto es con respecto al trabajo que vamos a realizar del tema que hemos presentado para el día de hoy. En este momento me permito entonces compartirles las preguntas un video importante, sobre todo del Banco Mundial que nos presenta un panorama general de África. vamos a observar el video que les estoy mencionando. de África. En el vasto desierto del norte de Mali, soldados venidos de tierras lejanas se esfuerzan por mantener una frágil paz. Ardua tarea en un país sacudido por el conflicto y la inestabilidad. Estos hombres y mujeres forman parte de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz denominada MINUSMA, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en Mali. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la MINUSMA en 2013, después de que los rebeldes separatistas intentaran hacerse con el control del norte de Mali. Tiene como objetivo apoyar los procesos políticos y ayudar a estabilizar el país. En torno a 12.000 cascos azules provenientes de más de 50 países forman parte de la MINUSMA. El 90% están desplegados en el norte y se enfrentan constantemente a las amenazas de facciones militares y grupos terroristas. Además, la dureza del clima y las dificultades logísticas dificultan su tarea. Desde 2013 la MINUSMA ha sufrido más de 100 bajas. Actualmente es uno de los sitios más peligrosos para el personal de mantenimiento de la paz. Pero incluso en medio de toda esta inestabilidad la MINUSMA apoya proyectos comunitarios que promueven el desarrollo económico y social de las poblaciones a las que presta su servicio. Uno de estos proyectos dirigidos por una asociación llamada Goreye Ben se encarga de formar a personas con discapacidades para fabricar y vender jabón líquido. Este proyecto lanzado en 2014 en la región maliense de Gao ha mejorado significativamente las vidas de las personas con discapacidad que viven allí. Cada día los miembros de Goreye Ben trabajan duro para producir 90 litros de jabón de colores diferentes demostrando así que sus discapacidades no son un obstáculo y que contribuyen al desarrollo de la región al igual que los demás. En Kidal otra región del norte de Mali la MINUSMA ayuda a suministrar electricidad a las comunidades. Debido al conflicto las escuelas permanecen cerradas y la población ni siquiera tiene acceso a servicios básicos como la electricidad. La MINUSMA colabora con la oficina regional de Kidal y con una ONG llamada Afor para proporcionar equipos de energía solar a más de mil hogares. Estos equipos que consisten en paneles fotovoltaicos y pilas son una fuente de electricidad estable. una de las beneficiarias de este proyecto es Aicha una viuda y con hijos adolescentes. La electricidad que genera el equipo solar le permite cubrir las necesidades de su familia. Poco a poco la población de Mali va viendo la luz y recuperando la esperanza en medio de un clima de inseguridad e incertidumbre. Bien, continuando entonces con las actividades que tenemos propuestas vamos entonces a revisar las actividades que hasta el momento hemos planteado y lo importante que es respetado participante que usted pueda entonces realizar la entrega de las actividades oportunamente. Gracias. Bien, observamos recordando observamos tenemos los trabajos que vamos a realizar a la fecha que tenemos propuestos para la materia las actividades que estamos proponiendo para el desarrollo de hasta esta tercera semana que es en la que nos encontramos en este momento. Gracias. Bien, tenemos en la primera semana recordemos la asignación individual número uno que es una evaluación individual que era un taller bien tenemos la asignación número dos que la evaluación es parcial tipo grupal que me hablan entonces de unos croquis en este caso usted tiene que presentar los mapas de los límites los puntos extremos y los continentales eso es para y acá están pues los criterios a evaluar y para esta semana la tercera semana tenemos el ejercicio número uno en el cual usted va a realizar pues como ya lo indicamos en la diapositiva un álbum digital con los contenidos que ya hemos mencionado anteriormente esto sería para la tercera semana importante también que hagamos lectura de los documentos de la primera de la segunda y de la tercera semana allí tenemos los tres documentos que vamos a trabajar hasta el momento y en esta semana se les estaría colocando entonces un foro de participación un foro de participación estos serían los lo que tenemos propuesto la fecha en la plataforma para que cuando usted se incorpore a la materia pueda ir entonces trabajando lo que hemos planteado hasta el momento para continuar vamos entonces como lo hemos hecho en las semanas anteriores vamos a presentarles un tema con respecto al organizador del mapa mental que es un organizador gráfico vamos a presentarles un video con respecto a este tema que es muy importante que podamos realizarlo de una manera correcta gracias ¡Suscríbete al canal! Si acabas de llegar a este vídeo y no sabes qué es un mapa mental, te dejo por aquí arriba a la izquierda un vídeo relacionado en el que explico qué es un mapa mental y los beneficios que puedes obtener de utilizar mapas mentales, que son muchísimos como podrás ver en el vídeo. Si eres estudiante, los mapas mentales te ayudarán a estudiar más rápido y de manera más eficaz y sobre todo de manera más divertida. Y si eres profesor, cómo los mapas mentales pueden ayudarte tanto a preparar tus clases como a presentar la información a tus alumnos de una forma mucho más divertida y creativa, lo cual les resulte a ellos más fácil a la hora de estudiar. Y bien, antes de pasar al vídeo de cómo hacer un mapa mental, me gustaría comentarte que tengo un curso que puede serte muy útil, te dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo, para que le eches un vistazo al curso de cómo crear mapas mentales. Un curso muy completo, de hecho diría que el más completo que hay actualmente en español. Así que ahora sí, vamos a ver cómo crear un mapa mental en 7 pasos. Vamos a ver entonces los pasos para hacer un mapa mental para estudiar más fácilmente y para memorizar más rápido si eres estudiante. O bien, si eres profesor, verás cómo puedes usar los mapas mentales tanto fuera como dentro del aula para ayudar a tus alumnos y para organizarte. ¿Cómo hacer un mapa mental paso a paso? Punto 1. Empieza en el centro de una página en blanco. Si vas a hacer el mapa mental en una hoja tamaño A4, ponla de manera paisada. Comienza dibujando un núcleo principal en el centro de la hoja, y así tu cerebro tendrá más libertad para esparcirse en todas las direcciones. Punto 2. Utiliza una imagen o un dibujo para tu idea central. Una imagen vale más que mil palabras. Las imágenes estimulan tu imaginación. Son más interesantes. Te mantienen concentrado y te ayudan a concentrarte. Punto 3. Usa colores para todo. Los colores son excitantes para el cerebro. Los colores añaden vitalidad y vida a tu mapa mental. Y los colores añaden energía a tu pensamiento creativo. Punto 4. Conecta las ramas principales a la imagen central. Conecta las ramas del segundo y tercer nivel. El cerebro funciona por asociación, por lo que al cerebro le gusta unir las cosas. Así que vincula las ramas creando estructuras. Punto 5. Curva tus líneas. Las líneas rectas son aburridas. Utiliza mejor líneas curvas que resultan más atractivas. Punto 6. Utiliza una palabra clave por cada línea. Las palabras clave únicas le dan a tu mapa mental más poder y flexibilidad. Cada palabra o imagen crea sus propias asociaciones y conexiones. Cada palabra clave es capaz de generar nuevas ideas y pensamientos. Y las frases atenúan este efecto desencadenante. Punto 7. Utiliza imágenes para todo. Cada imagen vale más que mil palabras. Por lo que 10 imágenes te darán 10.000 palabras. Bien, trata de memorizar estos 7 pasos. Utiliza la descripción general del mapa mental de los 7 pasos para ayudarte a recordar. Esto te permitirá acostumbrarte a ver las cosas tanto en formato lineal como en formato mapa mental. Y por lo tanto permitirá que tu cerebro se ajuste sin ningún esfuerzo de su parte. Ahora ya estás armado con todo el conocimiento para hacer tu primer mapa mental utilizando palabras e imágenes. Y eso ha sido todo hasta el momento. Por favor, si este video te ha gustado... Bien, definitivamente es fundamental, respetado estudiante, que usted domine la forma de crear los mapas mentales. Recuerden que el contenido principal, el tema principal del cual vamos a abordar, debe estar en la parte central. Este debe los secundarios, los temas secundarios y los temas que se derivan del tema principal. Entonces debemos jerarquizarlo para que se vaya conformando la red del mapa mental. Recordemos el orden de derecha a izquierda según las manecillas del reloj. Debemos utilizar sobre todo la síntesis, la menor cantidad de palabras posibles en la confección de los mapas mentales. Y definitivamente que no debemos dejar a un lado las imágenes, porque éstas nos permiten presentar la información de una manera más creativa. Los mapas definitivamente que tienen un gran uso en lo que son los estudios. Al momento de poder entonces abordar un tema y que les propongo a ustedes la práctica de los mismos para que puedan entonces desarrollar sus tareas escolares de una forma más efectiva. Bien, vamos entonces en estos últimos momentos a recordar que tenemos para la próxima semana el trabajo del álbum digital y que en este sentido es importante que usted, respetado estudiante, pueda entonces presentar en la semana este trabajo, el cual el cual el álbum digital, recuerden muy bien, como lo dije al momento de explicar el trabajo, debe tener su introducción, el cual debe ser una creación propia del estudiante, el contenido o el cuerpo del trabajo debe desarrollar los siguientes temas, la posición geográfica, forma del continente, la superficie, límites, puntos extremos, las regiones de África, es muy importante y cada uno de estos temas debe ir acompañado con su respectivo mapa para ilustrar el tema que estamos abordando. No dejen a un lado este aspecto tan importante. Las conclusiones y las referencias bibliográficas que es lo que hemos nosotros consultado para la realización del mapa. Vamos entonces ya en esta parte final a compartirles el aspecto de los criterios. del trabajo que vamos a realizar, porque siempre, como siempre se indica, que es fundamental que el estudiante tenga presente qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar. En este caso tenemos los criterios a considerar que son. Tiene que tener definitivamente la página de presentación, usted debe presentar una página de presentación, el nombre de la institución educativa, la materia, el nombre del docente, del estudiante, el tema que vamos a desarrollar. Recuerden que este es un trabajo académico, un trabajo formal. Esto tiene un valor de cinco puntos. La parte de la introducción y del contenido del trabajo, que ya lo mencionamos hace un momento, sumado a las conclusiones, tiene un valor de 20 puntos. La puntualidad, que tiene un valor de cinco puntos, y los mapas que les estaba indicando de cada tema, para cada uno de los aspectos que hemos mencionado, que tiene un valor de 10 puntos. En total, el trabajo tiene un valor de 45 puntos. Esto sería con respecto a los valores que estamos estableciendo para el desarrollo del trabajo. Y ya después de estas consideraciones finales, con respecto a los criterios de evaluación que vamos a utilizar en el trabajo digital, vamos entonces ya a finalizar la clase de hoy. Les agradezco su atención y les invito cordialmente para que la próxima semana estemos desarrollando nuestro tema correspondiente a la fecha indicada. Sin más que añadirles, entonces les agradezco su atención y estaremos la próxima semana reuniéndonos. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.